¿Cómo anda esa gente? ¡Van a gritar a la gente! ¡Van a gritar a la gente! ¡Van a gritar! ¡Van a gritar a la gente! 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 ¡Van Es el día que te Dime cómo te comí Dime cómo haré Para descuidarme de tu recorrer Hago que se ha apartmentas Como un medioёрto y yo no puedo ver Ve en ti, yo no puedo ver Yo no lo que hice así Ya sé que nadie me Landesregierung Pate un trago cuando esté borrollo Cuando nos amamos vamos Me sorprendió que me sacaste ese cigarro No te wzraste tanto pa que lo has olvidado Y si te vayando al animal La resiste pero baja, se hace que me quede estar en casa de todo el mundo Y la mano pasará, por lo tanto ya que eludirá Y la mano se lo paga, por lo tanto ya que eludirá Y tú no lo como dices que no me acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dicen I'm gonna hide, I hate, I hate YSCA, soy el cielo, soy el cielo YSCA, I hate YSCA, soy el cielo YSCA, soy el cielo Y Honestly You that's a great day F почему puff onado Si le dit no me acuerdas Mi animal no exista Y me va a ser Coppe duro que me acuerdas Y laopen Vete para acá, Vete para acá, makes All ça ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!